María Teresa tiene ganas de cumbanchar Cuando canta la firma empieza a rebolear María Teresa tiene ganas de cumbanchar Cuando suena la firma empieza a rebolear Y con el negrito Vicente Y con el compadre Clemente Y con el negrito Mendoza Y con don Virgilio el peconso El goloso para limpiar María Teresa baila Merengue a bambichao También baila guaracha Pandango y currulao María Teresa baila Merengue a bambichao También baila guaracha Pandango y currulao Y con el negrito Vicente Que la sabe manejar Y con el compadre Clemente Y con el negrito Mendoza Y con el negrito Mendoza Y con don Virgilio el peconso El goloso para limpiar Cuando suena el merengue El mambo y el danzón María se vuelve un cenque En medio del salón Cuando suena el merengue El mambo y el danzón María se vuelve un cenque En medio del salón Y con el negrito Vicente Que la sabe manejar Y con el compadre Clemente Ese sí la hace sudar Y con el negrito Mendoza El ciclón para guarachar Y con don Virgilio el peconso El goloso para limpiar Y con el negrito Vicente Y con el negrito Vicente Que la sabe manejar Y con el compadre Clemente Ese sí la hace sudar Y con el negrito Mendoza El ciclón para guarachar Y con don Virgilio el peconso El goloso para rumbear El goloso para rumbear El ciclón para guarachar ¡Gracias!